El Teatro Nacional presenta El Caballero del Amor y de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, con su nueva y máxima producción irrepetible. Gilberto Santa Rosa en un espectáculo para cortarse las venas que será inolvidable. Gilberto Santa Rosa en dos grandes conciertos de gala con 30 personas en escena, viernes 16 y sábado 17 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Gilberto Santa Rosa, un artista de este tiempo con un espectáculo de Navidad impresionante. Información 809-687-3191. Boletas a la venta ya, Boletería del Teatro Nacional, Ticket Express y Club de Lectores del Listín Diario. Invita.